Aquí también está la Iglesia Efectólica, ahí vienen también los representantes también de la Iglesia Efectólica, como bien, le damos la más cordial bienvenida, ¿verdad?, a nuestro pueblo, como le decía, es un alabo tener locales de nosotros, espero que su estadía sea lo más agradable acá en Pazú, la cual también tenemos rasgos y mucha conexión, española, ¿verdad? Entonces, en nombre de la parroquia, en nombre de los sacerdotes que por motivos de trabajo no están, estamos acá para darle la cordial bienvenida a este pueblo que también es casa, y esta es la cuestión de la Iglesia Católica, ¿verdad?, a nuestro que también representamos, y que tenemos la amabilidad de hacerlo pasar para que vean también las inferioridades que tiene nuestra Iglesia con rasgos netamente españoles, de y de la época hispánica, estilo barrocos y de los españoles. Aquí todavía se mantienen, estamos perseverando por la conservación del patrimonio, que ya no solo es un patrimonio del pueblo, sino de su comunidad y de la nación, por lo tanto, de todos. Y en ese concepto, pues, nuevamente, es de darle esa cordial bienvenida en nombre de la Comunidad Católica de Pazú, como les digo, aquí están representados también los movimientos.